¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué opinión le merecen las últimas decisiones judiciales? Como de administrar justicia, ya que esto se está perdiendo. Cada vez vemos con mayor frecuencia que los ciudadanos se toman la justicia por su propia mano. Parece que los delincuentes van ganando la partida y esto es muy peligroso para toda la sociedad. Antes que nada quiero dejar muy claro que por supuesto que estoy en contra de la tortura. Recordemos que cuando se dio la primera sentencia de la Suprema Corte de Justicia, uno de mis reclamos cuando dejaron a Ezequiel y a la señora Cristina con las manos vacías en justicia fue que me parecía muy raro que no hubieran dado vista al Ministerio Público por alguna anomalía que se hubiera causado por algún servidor público. Sin embargo, ahí la Suprema Corte de Justicia fue única cuando le pidió derecho haber dado vista al Ministerio Público si es que creía que hubiera habido algún mal procedimiento de parte de mí, entonces la Policía Federal. En el caso que hoy nos ocupa es de una persona que fue secuestrada en Itapalapa, es un comestante, es un hombre, y ahí está imputado Mario Vallarta, Tercio Cortés, Ricardo y Eduardo Estrada Granados. Ellos están ahora clamando tortura y aquí lo que me parece muy raro y lo quiero dejar muy claro es, esto fue decretado por un juez, pero por medio de un protocolo que le hizo en particular y esto es muy peligroso porque cuando alguien paga un servicio, lo van a hacer a la medida. Es decir, no lo hizo alguna institución, eso es una de las cosas que ahora adolece la nueva ley contra tortura, que cualquiera puede hacer un protocolo sin tener la preparación y sin tener los elementos para poder hacer un buen protocolo de Estambul. Y aquí hay algo muy relevante, doctor, el fin de cuando alguien imprige una tortura, pues es obtener información para inculpar al procesado o al imputado. En este caso, a estas personas que yo acabo de mencionar, los detienen en flagrancia, es decir, tenían a un hombre en ese momento secuestrado en una casa de seguridad de Itapalapa. Entonces, resulta muy poco creíble y los torturaron cuando los están deteniendo con la víctima. En flagrancia. En flagrancia. Y además, cuando llegan a la fiscalía en ese momento ciego, ahora es cero, bueno, tuvieron la oportunidad de tener su defensor. Dicho sea de paso, el defensor, recordemos antes, dependía del propio Poder Judicial, como viene siendo ahora el Instituto Federal de la Defensoría Pública. El capteo, las intervenciones telefónicas que existen en este expediente, las dio el propio Poder Judicial, es decir, hubo intervención telefónica autorizadas por un juez. Hubo una orden de aprehensión también que dictó un juez. Entonces, me parece muy raro que ahora esté habiendo como una especie de recreo judicial, de relajamiento judicial, para estarles otorgando precisamente a los vallarpas una serie de amparos para tratar de evadir su responsabilidad. Claro, esto es muy grave. Yo no sé qué explicación le van a volver a dar a las víctimas que los detienen con ellos secuestrados y al final de cuentas quieran anular una declaración que, bueno, por supuesto que fue obtenida de una manera legal según el propio Ministerio Público. Ahora, yo creo que aquí en este caso, si alguien cometió un ilícito, pues lo debe de pagar, indudablemente, pero no la víctima. Creo que la pregunta... Es un dilema tremendo eso, ¿no? Si no se puede aislar el caso de la tortura, aunque no necesariamente pueda ser concluyente, ¿quién defiende a la víctima, no? Exactamente. Mi pregunta hacia el juez es, si él pensó en la víctima del secuestro, veló por los derechos de la víctima, ¿qué repercusión tendría el que él hubiera sido engañado con este protocolo? Porque, repito, lo hizo un particular de que fueron torturados. Podría irse a dormir tranquilo pensando en que hubiera sido algún familiar que le hubiera tenido secuestrado y después un juez exima la responsabilidad al secuestrador. Me parece que, de verdad, como víctima, causa mucha indignación y me parece que deben de estar mucho más equiparados, más ponderados los derechos de ambas personas. Creo que yo siempre lo he dicho, indudablemente, que la tortura es deprobable, pero también es deprobable que no se cumpla la Constitución, que se deje impune el delito y que no se proteja al inocente, doctor. Creo que eso está siendo una de las grandes dolencias en nuestro país. Es decir, se quedan impunes los delitos y por eso luego vemos que la gente se hace justicia por su propia mano. Creo que quien toma alguna mala práctica lo deben de sancionar, pero creo que se deben de valorar todas las pruebas que hay para que no les estén dejando libres. Recordemos que ya han salido libres otros de los vallatas, de Juan Carlos y otros de ellos. No, no, ya son casi héroes nacionales para algunos, pero bueno, no me extiendo en ese asunto. La retengo 30 segundos más, don Isabel. ¿Cómo se ha movido el secuestro? Entiendo que con la pandemia han bajado los números, pero estructuralmente vamos avanzando como país en contra de ese crimen horrendo. No, por supuesto que no, déjeme decirle que lo que pasa es que no están siendo registrados los secuestros de manera adecuada. Es decir, muchos de ellos son secuestros y los registran como una extorsión o como algún otro delito. Y eso es muy grave porque hemos venido diciendo desde alto al secuestro que debemos de tener un catálogo de delitos a nivel nacional para que no tengan otra opción y no se ociten cifras. Y no me refiero al Secretario de Ejecutivo, lo quiero dejar claro. Ellos solamente recopilan información. Pero sí en algunos estados, bueno, maquillan las cifras porque las ponen como subregistro en algún otro delito y no como secuestro. Ya, pues todo un tema. Don Isabel, le agradezco mucho que haya conversado esta noche con nosotros. Al contrario, el placer es mío, doctor. Mucho gusto, le mando un abrazo. Igualmente, cuídese mucho Isabel Miranda de Gualas, fundadora y presidenta de la Asociación Civil Alto al Secuestro.